Hola amiguitas, les voy a compartir una puntada para la bolsa de esta catrina y vamos a empezar rayándola, pero vamos a hacer 4 líneas juntas, vamos a poner 4 líneas juntas y vamos a dejar un espacio y luego vamos a dejar, vamos a poner otras 4 líneas, así nos vamos a ir hasta llenar nuestro diseño. Bueno ya quedó rayada, ahora con un tono más fuerte vamos a ir metiendo en los espacios que quedaron, vamos a ir metiendo igual 4 hilos así nos vamos a ir hasta llenar todos los espacios que quedaron. Bueno pues ya quedó rayado con los 2 colores, ahora vamos a ir haciendo petatillo, lo vamos a hacer con el segundo color vamos a hacer el petatillo también, vamos a levantar el que es del mismo color, los 4 los vamos a levantar y vamos a aplanar estos, los del color diferente, levantamos estos, aplanamos los que siguen y alzamos estos, así miren, vamos a pasar 4 veces por el mismo lado, así nos vamos a ir hasta llegar a la orilla, así, aquí fijamos, volvemos a salir al lado y vamos a pasar por el mismo lado 4 veces. Bueno pues ya lo empecé a hacer en petatillo, ya le hice la parte de abajo, ya de que queda rayada así, lo tenemos que hacer en petatillo, ya le hice de aquí hacia abajo, ahora nos vamos a ir en la parte de arriba, miren vamos a ir sacando, igual vamos a poner 4 hilos, así nos vamos a ir hasta llegar hacia arriba, todo hacia arriba y lo vamos a ir haciendo de 4 y 4, así miren, bueno pues ya quedó cuadriculada, así con los dos colores, ahora con un hilo más claro vamos a ir pasando por el color más oscuro, vamos a atravesar un hilo, miren, pasando por abajo del petatillo, miren, pasando por abajo del petatillo, vamos a atravesarlo, así en la parte de abajo, así miren, así lo vamos a atravesar, así de este lado, nos pasamos al otro, al mismo color, vamos a ponerlo aquí y vamos a saltar este y así lo vamos a poner, miren, así lo vamos a pasar por abajo del petatillo, hasta llegar a la parte de abajo, así miren, y ahorita vamos a ir poniéndolo igual, en el siguiente lo vamos a saltar, lo vamos a poner uno y uno, así miren, ahora ya nos pasamos al siguiente, y así nos vamos a ir hasta llegar a la orilla, bueno, ya quedó así rayada, ahora con el mismo hilo, miren, salimos aquí de este lado, donde está este, vamos a pasar el hilo por ahí, vamos a agarrar el de arriba, así, ahora el de abajo, así, volvemos a agarrar el de arriba, así y fijamos aquí, bueno, ahora vamos de regreso, hacia este lado, así, agarramos el de arriba, ahora el de abajo, ahora el de abajo, así, 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 y fijamos aquí, salimos acá, y volvemos a lo mismo, agarramos, agarramos este, el de arriba, el de abajo, otra vez el de arriba, abajo, y así nos vamos a ir hasta llenar todos, bueno, y así queda, ya la puntada, ahorita se las muestro, ya terminada toda la bolsa, bueno amigas, pues así queda terminada la bolsa, ya con su contorno, su asa, así queda amigas, ojalá les agrade, gracias, Gracias.